el intermedista de los medias rojas michael chavis y el jardinero de los astros austin brille fueron reconocidos como los novatos del mes de mayo en la liga americana y en la liga nacional chavis de 23 años surgió como una amenaza en la caja de bateo después de su debut en grandes ligas el 20 de abril el infielder sacudió siete cuadrangulares empujó 19 carreras y tuvo registro de 457 de slogging el mes pasado el infielder también se convirtió en el tercer jugador en la historia de los patis rojos en pegar al menos 10 bambinazos en sus primeros 35 partidos en la gran carpa acompañado de george cobb en 1966 y sam hor en el año 1987 en tanto que el zurdo yung yung ru y el derecho lucas yolito fueron seleccionados los lanzadores del mes de mayo en la liga nacional y en la americana yolito de 24 años tuvo marca de 5 y 0 y promedio de carreras limpias de 1.74 en un total de seis aperturas en mayo por los white socks poncho a 46 bateadores y dio 10 bases por bolas en 41 entradas y un tercio de su lado los zurdos aroldis shatman y josh hadder fueron nombrados los relevistas del mes de mayo en la liga americana y la liga nacional respectivamente el cubano shatman de 31 años de edad estuvo de 11 11 en oportunidades de salvamento por los yanquis a la vez que permitió una sola carrera merecida en 11 entradas y un tercio el cerrador poncho a 18 bateadores y dio apenas tres bases por bolas limitando a la oposición a la línea ofensiva de 128 186 y 256 los 11 salvados de shatman fueron la mayor cantidad en el béisbol de grandes ligas el antesalista dominicano de los medias rojas rafael de vers y el primera bases de los piratas de pitch por josh bell fueron elegidos los jugadores del mes de mayo en la liga americana de vers de 22 años encabezó el joven circuito con 40 imparables el mes pasado y tuvo una línea ofensiva de 351 380 y 640 con los patis rojos el quisque ya no también tuvo una racha de 11 partidos con al menos un imparable del 19 al 31 de mayo de vers pegó extra bases y anotó una carrera en 8 encuentros consecutivos del 20 al 28 de mayo para igualar un récord del conjunto de boston que fue establecido por diwan el vans en 1982 según el y es por barrio para que te interés con raquel infante i